Por eso yo digo, voy a ser el ministro del sector, pero con un enfoque territorial, buscando todas las articulaciones que en el sitio, en la cuenca, en la microcuenca, se producen al margen de mis deseos. Este proceso como ministro de Agricultura, o de Desarrollo Agrario y Riego, no para corregirme una vez más, ¿tú consideras a los empresarios de la agroindustria de exportación aliados de lo que hay que hacer con respecto a las tareas? Mira, me preguntas una manera clásica de hacer las cosas, y yo te respondo, el enfoque territorial es un enfoque que te explica que el territorio, no la jurisdicción, el territorio, esa dinámica naturaleza sociedad que se construye con todas las heterogeneidades, implica a los que viven y trabajan en esa unidad territorial. Yo te estoy hablando de planificar los valles, para poder tener seguridad del abastecimiento de agua, de la calidad del funcionamiento de los ecosistemas, de la fragilidad de la vulnerabilidad a la que nos exponemos. ¿Acaso no es una tarea de corresponsabilidad? Pero las reglas no están puestas para la corresponsabilidad, es un pedido. No hay instrumentos para la corresponsabilidad. El plan de desarrollo regional, provincial, distrital, tienen que articularse en función de un sustrato mucho más obvio, que sea el mismo sentirse que están viviendo la misma tierra. De las cosas que tú crees que hay que corregir, es decir, tú viajas por la costa y ves los tremendos proyectos de agroexportación, pero no encuentras, es como la tragedia en términos nacionales, los ingresos de la gente han mejorado, la gente tiene empleo, sin embargo, ves la calidad de los servicios, la calidad de la vivienda, no hay una correspondencia, eso debería ser distinto. Pero te estoy proponiendo que si tú planificas, no por departamento, sino por valles, tú tienes un origen de los flujos de agua superficiales y subterráneos en las montañas, pero tienes una excesiva preocupación por la parte baja, pero la realidad te dice que están articuladas, y que las poblaciones no están articuladas, ni los horizontes de progreso, desarrollo, o lo que quieras llamarle, ahora están, siquiera se conocen, y todo es por cultivo, por plan de negocio, que está bien, pero no es suficiente. Cuando empiezas a hacer un plan de negocio, desapareció la agrobiodiversidad y la cultura de ese manejo polifónico de la diversidad, y te empiezas a especializar, y nunca has tenido especialización aquí antes de la colonia, pero por alguna razón será, o sea, 15 mil años de agricultura en este país, no nos hereda nada, porque todo lo hemos reemplazado por los últimos 500 años, y de esos 500 años, los 50 últimos. O sea, somos incapaces de saber acumular, como historia concreta, las bondades y resultados de esta parte de la historia, y articular las partes olvidadas, ninguneadas, creo que esa tarea es la que me corresponde desde el sector. Por eso yo digo, voy a ser el ministro del sector, pero con un enfoque territorial, buscando todas las articulaciones que en el sitio, en la cuenca, en la micro cuenca, se producen, al margen de mis deseos. Ellos están ya relacionados, y yo debo ser lo suficientemente hábil para reconocer esas múltiples interrelaciones que hay entre las poblaciones y sus heterogeneidades con los ecosistemas de sus heterogeneidades de micro cuenca. Quizás nadie ha hablado de esa manera, pero todos han escrito, desde John Murrah, de todo lo que tú has escuchado, te está diciendo con muchísima claridad, oye, tu país es mega diverso. Por lo tanto, nuestra política sería para un país mega diverso. Cuando haces agricultura, estás haciendo producción de alimentos, producción de tecnologías, producción y actualización de tus ancestros, pero también estás produciendo cultura. No podría haber gastronomía diversa si no hubiera esa oferta de productos de cada sitio. Eso creo que debe ser interiorizado. No basta que tengamos libros sobre la comida si no está articulada a toda la gente que los produce.